Música Bueno gente, seguimos en busca de las tornasoles La travesía ha arrancado bastante complicada Y bueno, vinimos a anclar un ratito con carnada acá Acá está Santino con bollitas tirando Estamos arriba de unos camalotes que hemos parado recién Catarrenzo armándose pronto Bueno, ya tengo mi bollita allá Y hierve en mojarra Pero impresionante Vamos a sacar algunas más Y bueno, crucemos los dedos para que pueda salir alguna con carnada Vamos arriba Bueno gente, acabamos de tirar la boya Situación Y cayó y empezó a picar Pero así Ni bien cayó Tocó el agua y empezó a picar Mirá, mirá, mirá cómo le pido Que sea una torna, te lo pido por favor Vamos, vamos Por arriba Mirá este lugar gente Soñado lugar Soñado lugar Y si empieza el pique Olvídate No nos vamos más No nos vamos Armamos la carpa arriba de la leche Pasamos la noche arriba de la carpa Pasamos la noche arriba de la carpa Ah, sí está Mirá, mirá, mirá Enrique Seguimos buscando carnada acá Con los chicos Vamos jarreando un rato ¿Verdad? Oh, wow Ah, jajaja Carajita en ahí Está lleno Vamos, vamos Está Va con la zurda Va con la zurda Con la de llamar a la taxi Ah, la zurda Toma, dale, dale Ah, jajaja Está gigante Puede la almoharra para todos lados Lluvia de mojarra Lluvia de mojarra Lluvia de mojarra Oh, ah Que desgraciado Sí Pero se me da la de solo No, sí Oh, oh Ahí está Eso es lindo Ay, zajo No te puedo creer No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo ponlo más no se llevó esta no es roca nooo compo compo es grande esa es grande te dije que se agarró y disparó para este lado que abusadora es grande salto a cabo abajo del motor es grande mira lo que es mi amor a ver si yo me puedo arrodillar aca arriba te dije que yo viste que la linea agarró así para arriba jajajaja no muchachos vamos arriba bombeo de verdad bueno gente acá estamos con carnada la primera de la tarde después de haber hecho un poquito de baile hermosa tornasol miren lo que es hermosa tornasol no quisieron con señuelo en realidad perdimos algunas con señuelo y bueno decidimos hacer un poquito carnada y ya se va para el agua ya se va para el agua hermosa 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 a ver si la podemos soltar por aca esa bueno esa es como moja fue y y Bueno gente, acabamos de llegar a la zona de campamento Santino acaba de ver que su boya desapareció La acabamos de encontrar Pero no le dio tiempo a nada Parece que se fue la cargada Parece que la dejaron vacía Yo tengo mi boya ya en aquel lado Y bueno, vamos a acampar acá Tenemos todo pronto ya Así que nada, le mostramos gente como nos va acá Vamos arriba Ay, ay, ay ¿Sí fue? ¿Sí? 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 Ay, no seas malo Está picando la boya de rento Tiró a 4 metros de la lancha Nosotros estamos a 10 metros Y picó primero la de rento ¿Será torna, che? Sí Ahora vamos a ver ¿Soltó no? Soltó Quedó, quedó, quedó No, no, no Pero no puedo recoger Estaba desencayetando el ribis Y se le fue la boya Mirá la boya, la boya, la boya La puta madre Con la mano, con la mano Sí, me corta con la mano Corre para allá, corre para allá Mirá, viene para acá No, no, estás loco Salís corriendo para atrás O sale, o sale No, no sale He engalletado el ribo Pero arrancó la cabeza Si te corta la mano No, no, me corta la mano Buya, la primera del campamento La que estábamos hablando La chiquita, preciosa igual, ¿no? Y viene taruchita Un azol Igual, mirá que movimiento que hay Iba para el agua Empezaba chiquita Después viene a las grandes Sí, después viene a las grandes Exactamente Viene a las mami después Está muy playita acá Va a tener que mandarla para Medio al agua nomás, Renzo Sí Ay, ya Sí, vaya Sí, vaya para Está pelado Excelente Bien, Renzo Vamos arriba Bueno, ojalá se dé alguna más Acá, acá, acá Sí, ojalá se dé alguna más acá Seguimos pescando Vamos arriba Seguimos ¿Ahora la caña o no? No, está enredado, está enredado Ah, pero está, está Está, sí A ver si le tengo todo Es loco, sí Ahí se fue Vale, primo Eso es lindo ¡Va, bandida! Va, viejo Están acá nomás Bueno, acá está Renzo activadísimo Están acá nomás las bandidas ¿Tiene cerquita, no? Sí ¡Opa, opa! ¡Opa! ¡Se enojó! ¡Ah, es mala también! ¡Qué lindo! Me parece que esta no es como la otra ¡Qué lindo! A ver Bien, ahí Renzo O puede ser como la otra Pero mala La versión mala Bien ahí, bien ahí No, no No, no No, no Bien Bien Mira, que linda Bien, ahí lagunera No, no No, 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 si la otra Ah, la otra Eso Sí, sí, viene No Ah, se fue La hora mágica está full, eh Ahora sí Vamos Vamos arriba ¿Se salió? Sí, sí, ahora sí Seguro que sí ¿Me sacó esta por algo bueno? No, no, no Tranqui, tranqui Qué increíble gente Está muy intenso la tardecita Están entre los pastos, ¿vieron? Los pastitos ahí Chiquita obviamente, pero De juguete Pero están ahí Están ahí, están ahí Mirá De juguete Pero qué lindo que es pescar tarucha con boya, ¿no? Qué lindo Ahí está, mirá La ruchita con boya Ya la sacamos La liberamos y al agua Están acá Espero que llamen a la madre Mirá Va para el agua Vamos arriba, vamos arriba Seguimos pescando Seguimos en la actividad, gente Siguen las Siguen las boyas picando No sé si la logran ver Está por ir Está por ir Está por ir Buah Qué linda que la pesca con boya Qué linda que la pesca con boya Buah ¿Eso? Se enojó ¿Eh? Se enojó Se enojó, sí Pero me parece que robó la carnada No, no, ahí está No, no Está jugueteando ahí Cuando para así, desaparece No está lejos No está lejos No está lejos No, no te has escuchado De cerca No está lejos No está lejos No está lejos Bagre Bruto Vos, pero No se ve nada No pasa nada Pero casi se les va la caña Aquí el bruto bagre amarillo Mirá el bagre amarillo, loco No se llevó la caña de pedo Pero mirá el bagre amarillo que es, loco Mirá el bagre amarillo que es No, no, no Pero la voracidad Imponente el bagre amarillo Mirá Mirá el bagre amarillo que es Ya no es ni más amarillo ya casi Ya está desteñido, vos Qué bruto bagre, loco No, no Grande, mal Mirá eso, loco Arrancamos el gozón Me caí ahí, ya Mirá Mirá Mirá, atrás Ah, busador Mirá Qué loco Mirá lo que es esto, loco Mirá No, no, no No se nota mucho Qué bruto bagre amarillo Está uno No, no